Los programas del bienestar, todos los días tenemos aquí a los responsables, a las dependencias, secretarías, secretarios, secretarias que impulsan estos programas, que nos platican cuál es la realidad que quieren transformar, porque los programas del bienestar son la base de la cuarta transformación y tienen una distinción y una diferencia enorme respecto a los programas sociales que se llevaban en administraciones anteriores por varias razones.